Todos vengan aquí a besar a mamá. Supongo que me extrañaron. Esa es mi mamá. Mamá siempre intenta traer alegría, energía y felicidad a la pastelería. Intenta mantener la paz entre mis hermanas y el resto del equipo. Aquí estás, hijo mío. Mamá y yo tenemos una conexión especial. Es mi buddy, el más bueno. Esta semana es el aniversario número 15 de la muerte de mi papá. Siempre salimos a comer en familia, pero pensé en hacer algo especial este año. ¿Qué te parece un pastel de profiteroles? No, ese era un pastel estrella. Hagamos un pastel de profiteroles para su aniversario. ¿Cómo no se me ocurrió antes, Buddy? Uno muy grande. Todos lo amarán. Es el pastel perfecto. Quería que Buddy hiciera un pastel especial para que comamos de postre. Y él eligió hacer el pastel de profiteroles que su papá inventó hace muchos años. Ah, ya son 15 años. No sé. 15 años. Eres igual a tu padre. Mamá quiere que haga un pastel de profiteroles en honor a papá y no la decepcionaré. Ah, por supuesto. Mi papá inventó el pastel de profiteroles en 1982. Uno de sus amigos volvió de Italia con una botella de licor llamada San Marzano. Y mi papá le dio sabor a la crema con el licor de su amigo. Comenzamos con una capa de masachú, luego crema, luego bizcocho, luego más crema, otra capa de masachú. Y luego cubrimos el pastel con cobertura. Luego tomo profiteroles, los pongo alrededor y agrego crema batida entre medio. Agregue fresas, kiwis frescos, láminas de chocolate. Y luego pensé, ¿por qué no poner una foto de papá en el pastel? Tenemos una máquina computarizada que permite escanear una fotografía e imprimirla con tinta comestible. Es impresionante, ¿no creen? Sin importar lo caótica que es mi vida, siempre recuerdo a mi papá. Todavía pienso en él todo el tiempo. Debo dejar de pensar en eso y concentrar mi energía en el pastel de carro de bombero. Pero eso me hará muy bien. ¿Saben por qué? Porque no puedes estar triste y desganado cuando debes hacer un pastel increíble. Hola, mamá. Hola, amor. ¿Cómo te va? Fue maravilloso estar con toda la familia en un mismo lugar y con mis hijos. Y ¿saben qué? Sentía que papá estaba conmigo. Eres la mejor mamá del mundo, ¿sabías? Durante la cena le di una sorpresa a mi mamá. Era un video del aniversario número 30 de la pastelería Carlo. En esa época yo tenía 16 años. ¡Abuela! Fue un momento muy emotivo. Creo que Barbie debió venir aquí y decir algo. Me hizo recordar momentos hermosos. ¿Te escuchamos? ¿Qué quieren que diga? Lo más maravilloso de ese video fue escuchar la voz de mi papá. Me alegra que todos estén aquí. Muchas gracias por haber venido. ¿Qué hay de mí? A ti te amo. Poder escuchar su voz otra vez... me conmovió. Ya no está, pero siempre lo recordaremos. Exacto. Pensé que sería buena idea hacer el mismo pastel que papá inventó. Este era su pastel estrella. Un aplauso para el abuelo Barbie. ¡Sí! ¡Quiero pastel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!